J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Puntialenta! 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 ¡Punte alerta! ¡Punte alerta! ¡Punte alerta! ¡En la J de Bésa te abren la puerta! ¡Punte alerta! ¡Punte alerta! ¡Punte alerta! ¡Que ha quitado un pelotero con las cinco herramientas! ¡Casi, casi, 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 casi...